hola bienvenidos a este vídeo vamos a estar haciendo un curso básico de códices en este caso la versión va a ser 3.5 service pack 4 patch 1 en este caso este es este códices es pdf que significa es provided by festo entonces esta versión en sí de códices la podemos utilizar para programar este plc es equipos de la marca festo existen otras variantes de códices porque yo lo he visto para que lo usan para programar plc marca guago marca becoff marca twin card entonces existe esa variante que puede utilizarse para diferentes marcas pero al pare como que cada marca le pide a los desarrolladores que incluyen algunos recursos y por eso es que existen algunas variantes pero en general funciona de la misma manera en la interfaz yo lo he visto y es muy parecida muy idéntica no no hice un vídeo para la instalación porque la verdad es muy sencilla simplemente es ejecutar en caso de que el equipo requiera algún recurso de microsoft de o de java este pues simplemente es permitir lo que haga las modificaciones y que las instalaciones y modificaciones y pues éste darle continuar y hasta que concluya la instalación aquí yo ya abrí el software en sí la idea de este vídeo es mostrar la interfaz y una breve introducción de cohesis al abrir el cohesis en la parte aquí en esta parte nos aparecen las operaciones base y proyectos recientes en la parte superior nos aparecen menús son los menús que en los que podemos encontrar dependiendo de la necesidad o lo que queramos por ejemplo los principales vendría siendo archivo para crear un nuevo proyecto abrir un proyecto cerrar proyecto o guardarlo este también está el de compilar en caso de ya cuando estemos trabajando estemos programando y queramos corroborar si nuestro nuestra lógica si nuestra sintaxis todo está bien pues le podemos dar compilar este también es importante en línea porque es con el que nosotros podemos irnos en línea valga la redundancia conectarnos y estar en línea con el plc también podemos hacer un reset ya sea caliente o frío que simplemente es para reiniciar el equipo o un reset de origen para eliminar toda la información que tenga también tenemos la parte de las herramientas en la herramientas voy a hacer un aquí si voy a hacer un paréntesis porque porque por ejemplo yo voy a yo tengo un plc físico no no es necesario tenerlo pero yo por ejemplo lo tengo físico porque más adelante si quiero trabajar con entradas y salidas físicas del plc en este caso en el administrador de paquetes se fijan yo solo he instalado uno y es el sexe esta es la familia o el paquete de la familia del plc que yo tengo actualmente que es un sexe lk este incluye este paquete ya incluye el slk para instalarlo simplemente es presionar instalar buscamos la ruta en la que lo tenemos guardado y le damos con instalar abrir y ya lo empieza a instalar este aquí vamos a cerrar tiene para incluir bibliotecas en caso de que se requiera en un futuro podemos agregar bibliotecas dispositivos etcétera aquí vamos a hacer un proyecto muy sencillo aquí por ejemplo lo que les comentaba me aparece la plantilla de sexe porque porque ya lo instalé en la paquetería en herramientas como lo comentamos ahorita vamos a hacer un proyecto estándar vamos a ponerle como nombre práctica y un bajo uno y esta carpeta yo ya la ya la había creado es donde voy a guardar la ubicación de este del proyecto le doy a aceptar esperamos y nos va a aparecer una ventana en la que nos va a pedir elegir el bueno aquí me pide que si lo quiero suscribir le pongo que sí y mira aquí dice una ventana en la que me pide colocar el dispositivo este dispositivo que viene por default codesis control win v3 este viene siendo como digamos un dispositivo virtual o un plc virtual entonces lo elegimos aquí en plc prg nos pregunta de qué lenguaje de programación queremos utilizar para nuestro programa principal en este caso codesis maneja cinco lenguajes y una variante de una sexta variante son el diagrama de bloques de funciones el diagrama de contactos continuous function chart diagrama de funciones continuas diagrama funcional lista de instrucciones y texto estructurado ahorita por él por la prueba vamos a hacer en la de en escalera le vamos a aceptar y pues se fijan en esta vendría siendo nuestra área de trabajo que la estructura de codesis en sí así a grandes rasgos debe de tener un dispositivo que en este caso es el que elegí elegimos de device el que elegimos como un tipo virtual debemos tener una aplicación esta es la aplicación aparte una tarea aquí en configuración de tareas es nosotros donde mandamos llamar a nuestra tarea o nuestro pão cuál sería nuestro pão el pão es una unidad de el pão vendría siendo una unidad de funcionamiento en el sistema y puede ser un programa una función o un bloque de función en este caso nuestro pão aquí que viene aquí es un programa por entre paréntesis viene como prg significa programa entonces por default cuando creamos nuestro proyecto el equipo ya nos mandó llamar la tarea esta sería la tarea plc guión bajo prg que es lo que indica la tarea en la tarea en sí lo que nos nos permite es darle prioridad y también el tipo de sí el tipo de de tarea que va a ser si va a ser cíclica en por evento ejecución libre o estado cíclica y ejecución libre es son los es digamos cuando arranca el sistema el programa inicial a la par con el sistema y empieza a trabajar nuestro programa con qué intervalo con el que le pongamos en este lado del lado derecho y así es el escaneo cada cada cierto tiempo va a realizar nuestro escaneo la prioridad va desde el 0 hasta el 31 siendo 0 la prioridad más importante y 31 la menos importante aquí es donde mandamos llamar en caso de que tengamos más post que vienen siendo repito programas bloque de funciones o una función la podemos mandar llamar de aquí por ejemplo aquí vamos a eliminar esta llamada y la vamos a mandar llamar abrimos en categorías la aplicación que fue la que creamos seleccionamos plc prg se agrega y ya tenemos nuestra tarea agregada ahora vamos a darle doble clic a nuestro programa esta sería nuestra área de trabajo donde podemos ir poniendo los renglones aquí se fijan aquí se agregó un menú de herramientas estas son las herramientas más importantes o digamos las más usuales que vendrán siendo los contactos bobinas con ya con el sed y el reset bloques de funciones y del lado derecho también aparecen herramientas pero en mayor cantidad llama por ejemplo aquí tenemos operadores lógicos operadores matemáticos otros operadores etcétera entonces acá ya es más más completa la información aquí solamente los más utilizados en la parte de arriba es donde podemos declarar nuestras variables por ejemplo aquí vamos a hacer una pequeña práctica sencillita si yo aquí le pongo vamos a llamar este como ve el botón bueno ahí se me pasó una n b botón aquí al declarar al da enter nos nos pide declarar la variable porque porque no está creada esa variable entonces en visibilidad vamos a elegir bar como porque es en este caso va a ser una variable local el nombre pues aquí lo corregimos no más le agregamos la n tipo de dato va a ser booleano y también nos indica en qué objeto va a ser va a estar en el objeto va a ser en nuestro plc prg que es el que el programa es el nombre de nuestro programa valor inicial vamos a dejarlo así dirección en caso de que lo queramos direccionar alguna entrada o salida física de nuestro plc o algún espacio de memoria comentario pues le podemos aquí agregar un comentario botón de botón de arranque botón de arranque y le damos aceptar se fijan como en la parte de arriba se creó nuestro proyecto nuestra variable junto con el comentario nada más que también un detalle es que como yo no le agregue en la n al final se va a creer digamos con la n pero no aquí por problemitas con la tecla no lo puse aquí lo agrego le doy enter y ya está creada mi variable aquí es como se crea la variable ya está creada con en el comentario este en caso de que queramos visualizar el comentario lo podremos hacer así desde herramientas opciones y lo habilitamos ya tenemos nuestro botón de arranque aquí aparece eso nos sirve cuando estamos trabajando bueno aquí voy a guardar la línea y como probamos en la parte de abajo aparece una barra de estados que es cuando compilamos nuestro programa por ejemplo aquí lo vamos a compilar aquí aparece nuestra barra de estado hasta que se completa como el programa es muy pequeño no es no no se alcanza a apreciar el avance de la de la barra como podemos probar nuestro no valga la redundancia en nuestro programa es con una simulación aquí nos vamos a en línea presionamos simulación se fijan como en la barra de estado aparece la palabra simulación y en rojo quiere decir que nuestro la manera que vamos a probar va a ser una simulación en nuestro dispositivo virtual nuestro plc virtual para irnos en línea presionamos este botón verde el equipo nos dice que no tiene que no existe esta aplicación no existe en el control aunque sea virtual no existe si queremos crearla le decimos que si la creamos y una cosa es que al arrancar nuestro equipo está en stop que necesitamos necesitamos ponerle en play y de esta manera ya nuestro equipo pasa a estar en ejecución pero en simulación de la parte izquierda ya podemos ver cómo está en verde nuestro nuestro dispositivo en nuestra aplicación y aquí tenemos nuestro botón aquí lo podemos activar por ejemplo le damos doble clic aquí en valor preparado para que cambie de estado presionamos tecla de control sumado a f7 y ya con esto forzamos la salida ahora lo vamos a apagar doble clic control f7 y la apagamos bueno en sí este es un proyecto muy sencillo nada más era para mostrar la interfaz una breve introducción a cohesis y ahora sí más adelante vamos a estar haciendo más videos con cursos un pequeño ejemplos sencillos para allá al final llegar a ser un programa un poco más pues no tan complejo pero así completo que incluya todos los ejercicios que vayamos haciendo a lo largo de este curso pues muchas gracias también les agradecería en caso de que les haya servido que les sea útil el video si pudieran suscribirse al canal se los agradecería